PINCHE VATO PUTO SIN VIDA EL QUE ME MATÓ PUTO PERRE VERGUE NETA NETA PINCHE VATO NO MAMES ME VAN A CASAR A LA VERGA NO MAMES Y SI ME VOY Y SI ME VOY CON TODAS MIS COSAS A LA VERGA NO MAMES ME VAN A VALER VERGA NO MAMES ME PITO NO MAMES AHÍ VIENEN WEY QUE PEDO NO AGARRAN LOS FRAGMEN DONDE ESTÁN LOS FRAGMENTOS DE HUESO EDUARDO-BAJO-FI DICE QUE AH 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 GASU 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 UU Ueeeeee Ueeeeeee ¡Ahhh! 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 ¡Me están buscando, güey! ¡No, güey! ¡Ay, qué pendejo! ¡A la verga! ¡Me puse nervioso, güey! Taimun dice que, igual que en Breaking Bad no guay cara de gato asustado ya vienen por ti a la verga. ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡No, pues! Mi gente ya me va a llevar la verga, güey. ¡Mames! Jugador de Sifu quiere que respondas algo en modo serio. Uriel pasa el server para caer y defender la unibase es la única solución. ¡No mames! ¡No me agarre las balas! ¡No me agarre las balas! Dash316 dice que muestra el server para que te caigan refuerzos. Todos tus cuñados te protejan. ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Ok, güey! Voy a...! ¡Sálvenme, por favor! Sálvenme, por favor, este es el server Este es el server Hay 35 de 300, sálvenme Me van a tronar la casa Güey, qué pendejo ¿Por qué no me traje balas, güey? Sálvenme Este es el server Este es el server Troleado, puto Espera, es un zoom El Zata Ey, no me maten nomás Hay que llevarnos bien Hay que llevarnos bien Espera, no sé qué está pasando, güey ¿Qué sucede aquí, güey? Ni modo, pero rip Uriel Rast Ahora sí te cargo tu propia verga O sea, de payaso Creo que he sido troleado Para mostrar el server Creo que he sido troleado ¿Me trolearon o algo así? Sí, güey, ya me voy Nomás venía a cagar el palo Te voy a dejar el Luda afuera Ok Ok Ok, somos amigos Ok, todo bien Somos amigos Y 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 somos amigos Hijo de su puta verga Me había cagado Ya iba a llevarme todas mis cosas Ay Caguetas Minzu Ay Ay no, si se pasaron Esta vez si se pasaron Si se pasaron Pasar de morir Pasar de morir El retorino dice que Hazte la puta barda pero en Fagway Y un segundo piso para que desde arriba Los mates a balazos Vas a poner No, ese no Este Taimun dice que Pero ya no tiene sentido que juegues en ese server Ya se van a meter los cagazones Cara con ojos en blanco Cara con ojos en blanco Pues mira Primer y último mensaje La neta wey Si se meten Si se meten No sean cagazones Wey He trabajado tanto por esto Simplemente voy a despertar Y no se Voy a ver que no esta mi casa Y voy a decir Ok bueno Me voy a ir a otro server Y ya Es lo único que va a pasar Lee el chat Ah ya vi wey Ya vi ya vi Me andan buscando Hola canace Guión bajo dice que Te papearon W Saquen clip de esta Giga papeada Termonuclear Saludos a los curifeos Normis de mierda Chinguen a su madre Es que no quiero pleitos Wey No quiero pleitos Puto culo Me vale verga No quiero pleitos Yo Agile No quiero pleitos Wey